La entrada del equipo de hoy es la escalona. ¡Corre tiempo! ¿Cómo nos establecimos primero como imperio o como república? ¡De imperio! ¿Eh? ¡Imperio! ¡Es correcto! ¿Quién tocó la tapana de la independencia? ¡Este es Pelón! ¡Eh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál melón? ¿El campanario? ¿El corobado de los gramos? ¡No! ¡El campanero de la parroquia que fue José Campán! ¡Está bueno, está malignado! ¡No! ¡Está bueno, está malignado! ¡El campanero de la parroquia que fue José Campán! ¡No, está malignado! ¡Y en va! ¡Percorre las noches, el marido de la ciudad! ¡Venga, mi querida! ¡Venga, mi querida! ¡Venga, su perjuda, mi querida! ¡Vejito! ¡Venga, mi querida! 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 ¡México, México! ¡Nunca por muy lejos yo me olvido de ti! ¡México, México! ¡La arte te queda feliz de estar! ¡México, México! ¡Lazarte te queda feliz de estar! ¡No, no, no! ¡México, México! ¡Gracias, Escaluna! Gracias Andy, una disculpa a todos en casa Muy bien, estuvieron todas las notas, nada más que no estuvieron en orden